Hola mis queridos y mis queridas Escortio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Escortio. Bueno, vamos a comenzar esta lectura especial para ti con mensajes especiales de parte de los Arcángeles. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales. El primer mensaje para ti en este día de hoy, los dos mensajes son de parte del Arcángel Uriel. El primero te dice que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer frente a esa situación que tú estás viviendo ahora. Te dices que te fíes de tu ser interior y que explotes esa oportunidad o esa situación que estás viviendo tú ahora sin demora, que es momento de actuar. También te dice que sí, te dice esta idea que tú tienes en este momento acerca de esa situación o de esa idea brillante que tú has tenido para resolver eso o para emprender algo, te dice que sí, que estás siendo guiada por Dios. Te dice, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Entonces confía mucho más en ti, mi querido y mi querida Escortio. Y también déjate guiar por tu intuición porque Dios está ahí encima aprobando eso que tú quieres hacer en este momento. Vamos a utilizar ahora el tarot de Marsella para ver qué mensajes te tienen para este día de hoy, mis queridos y mis queridas Escortio. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta relación. Bueno, aquí aparecen los dos caminos en una relación. Muy seguramente, muy seguramente hay uno de los dos o los dos están mirando otras opciones con respecto al amor. No porque no se quieran ustedes, sino porque hay otras tentaciones. Hay tentaciones muy fuertes para ti o para tu persona especial o para los dos, mis queridos y mis queridas Escortio. Una persona que se ha acercado a ustedes de una manera, inclusive diría yo, bastante artística, histriónica, de una manera mágica a los dos. Pero les digo que la persona que se está acercando como una tercera persona es una persona que oculta muchas cosas. No es realmente lo que está demostrando. Así que muchísimo cuidado si tú eres quien está como que queriendo tener una aventura o si tu persona especial es la que está queriendo tener una aventura. Bueno, esa persona que le está llamando la atención es un espejismo lo que está viendo tú o tu persona especial. Me dicen que en las cartas que no es que estén pasando ustedes dos por un mal momento. No, inclusive están pasando por un buen momento de la relación, pero la tentación es muy fuerte. Y esto es un espejismo bastante hermoso el que se le está presentando, que está queriendo conquistar. Así que ten mucho cuidado o tu persona especial tiene que tener mucho cuidado con esa persona que está ahí alrededor de ustedes. Entonces, si tú estás soltero, si tú estás soltera, si no dices no, pues yo no tengo ningún tipo de relación. Lo que está sucediendo es que tienes dos oportunidades. Se te han presentado unas oportunidades aparte de lo que tú tienes ahora. No es que estés mal ahora económicamente o sentimentalmente o te sientas mal. No, sino que se han presentado dos oportunidades, pero te dicen las cartas que permanezcas por ahora en el lugar en el cual tú estás. Que analices muy bien esa oportunidad nueva que se te está presentando porque hay algo como oculto por ahí, como que una letra pequeñita en esa situación que aún no has leído. Y que tal vez al final te podría ser algo desagradable, algo no tan bueno. También si alguien te está pidiendo dinero prestado, no lo prestes. Si alguien te pide que seas el fiador o fiadora de alguna deuda, no lo hagas. Tampoco si estás esperando, si estás queriendo hacer algún tipo de deuda tú mismo endeudándote. No es el momento de hacerlo. Espera un poco más a que las condiciones estén un poco mejor. Mira, aquí esa carta me demuestra aquello oculto que está. Listo, que está, que aún no sale, que aún no es tiempo de sembrar o de cosechar. Aún no es tiempo. Mejor espera un poco. Vamos a ver en esta ocasión qué dicen los ángeles del amor. Para ti, mi querido, mi querida Scorpio, con respecto, bueno, si quieres algún mensaje más concreto o en particular con respecto a lo que estábamos hablando acerca del amor. Guau. Me habla acerca de esto, ¿no? Del filtreo, del coqueteo. Mira, lo que pasa es que tú eres una persona con un desenfado, con un sex appeal muy, muy fuerte. Y el lugar donde tú llegas, hay personas que tú les atraes así fuerte, fuerte. Y a veces, mira, tú eres una persona que quiere estar con la persona que está, pero hay personas a las cuales no les importa, ¿no? Que tú demuestres querer ser fiel, tú demuestres querer ser honesto, honesta con tu relación actual. Entonces, buscan con placer, te buscan que tú escuches y que tú veas eso que a ti te agrada, que tú quieres. Entonces, me dicen las cartas que ese sex appeal lo utilices más bien con tu pareja, con la persona con la cual tú estás en este instante. Y que tal vez hay personas que están escuchando o viendo señales equivocadas de parte de tú y que tengas cuidado con esto. Si tú estás soltero, si tú estás soltera, mira, tú estás en un 100% en este momento de atractivo. Hay personas que te rodean y que te ven y que sienten una atracción muy, muy profunda por ti sin ni siquiera tú tener necesidad de hacer absolutamente nada. No, o sea, el simple hecho de tu presencia causa en las demás personas una atracción muy, muy fuerte, mi querido. Y mi querida Scorpio, guau. Mira, te dicen que, o sea, estás en un momento tan así, tan profundo de tu atracción que me hablan acerca de la pasión. Bueno, hay una persona o unas personas que sienten una pasión así desmedida por ti. Si estás en pareja y porque tu pareja también está, pues, así como que queriendo estar contigo todo el tiempo. Bueno, eso es magnífico. Pero también hay otras personas alrededor tuyo que sienten una pasión desbordante por ti. Es algo, aprovecha ese momento para reafirmar tu relación de pareja. Pero también frena a esa persona o a esas personas que se están queriendo acercar a ti. Si estás comprometido, si estás comprometida, si estás soltero, soltera. Bueno, disfruta este momento de poder, este momento de brillo que tú tienes sexual ante las personas de tu sexo opuesto, de tu sexo complementario para poder mirar en, o sea, vas a tener de dónde escoger, así literalmente. Y vas a tener oportunidades de disfrutar y de estar con varias personas. Bueno, entonces actúa con inteligencia, con sabiduría, pero déjate llevar por esa pasión así de una manera bastante saludable. Bueno, vamos a ver también qué te dicen los ángeles por este otro ladito. Esos son los ángeles del amor. Pero ahora vamos a ver estos otros ángelitos. ¿Qué mensaje te tienen para ti de forma general? Este ángelito me habla acerca de sueños, de proyectos que tú estás dejando entre el tintero, no los has comenzado o los has comenzado y los dejaste a un lado, tal vez por falta de tiempo, recursos, o porque pensaste que ya no es hora para ti, a ti de hacerlo. Te dicen que nunca es tarde para hacer realidad ese sueño, para hacer realidad ese proyecto que tú siempre has querido. También te dicen que hablando de sueños, dentro de los seis días siguientes vas a tener sueños muy reveladores, así que lápiz y papel al lado de tu cama porque hay una revelación importante en esos sueños. Cuando ya tengas anotados esos sueños al final de estos seis días, busca en Google, en YouTube o alguien que sepa acerca de los sueños, porque hay un mensaje muy importante para ti con respecto al trabajo. Te dicen si hasta ahora no has cosechado aquello que tú has sembrado desde hace bastante tiempo o desde hace algún tiempo, llega el momento de la cosecha para ti, llega el momento de la prosperidad. También te dicen que el camino que tú has tomado para como tu profesión augura mucha prosperidad. En el camino vas a tener personas que te van a ayudar, que te van a acompañar y que van a ser compañeros, jefes o subordinados tuyos y que van a ser parte de ese plan de tu vida con respecto a tu crecimiento profesional y económico. También esas personas que están a tu lado en negocio, en estudios, en trabajos, en proyectos, son personas que van a crecer a tu lado, a la par, junto contigo y que van a ser compañeros de vida por mucho, por mucho tiempo y son o van a ser una familia adicional a la familia que tú tienes en este instante, en este momento, pero que te llaman a ti a hacer cabeza al lado de esas personas. Son personas que te admiran y que tienen los ojos puestos sobre ti, pero por las cosas buenas que tú estás haciendo. Un futuro muy, muy prometedor para ti, mi querido y mi querida Scorpio. Maravilloso. En cuanto al dinero, totalmente maravilloso. Y en cuanto al amor, bueno, estás al 100% en tu pasión. Bueno, mis queridos y mis queridas, Scorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerda que te quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.